Hola videojugadores, bienvenidos a JXR Ultra Store Hoy en día, la mayor parte de nuestro tiempo la vemos ocupada en trabajos, escuelas, salidas espontáneas Actividades en las cuales no nos permite tener un momento de plena tranquilidad en nuestro sillón o cama para disfrutar de nuestras consolas Carajo, ¿por qué no tengo una consola portátil que me corra? ¡Eso es potente! Pues amigo o amiga, déjame contarte dos noticias, una buena y una mala La buena es que existen, pero la mala es que tienes que poner de tu parte ya que la verdad no son nada económicas Por ello, hoy les traigo una lista de las consolas portátiles chinas bien mamolonas Para que corran el puto Grand Theft Auto V y por fin te lo termines Si este video te gusta, pongamos una meta de 50 likes, sí, 50 likes Si este video llega a 50 likes, vamos a sacar una segunda parte con las mejores consolas chinas Para enseñárselas a todos ustedes aquí en este canal, así que comencemos Esta lista estará organizada por precio real a día de hoy, por lo cual te la dejaré en dólares Ya que la mayoría la encontrarás en euros No sé por qué, tú solo hazme caso y no me cuestiones GPD XD Plus XD Características Cuenta con un Android 7.0, que significa que puedes tener todas tus aplicaciones, juegos Y se instalan en un 75% más rápido y ocupan 50% menos en tu dispositivo Cuenta con un procesador MT8173, con el cual puede correr juegos como el Grand Theft Auto V, NBA 2K Y otros grandes títulos con menor FPS Posee una memoria RAM de 4 GB, una resolución en su pantalla de 1280 x 720, pantalla multitáctil, una batería amplia con duración de máximo 10 horas Pero como somos unos viciosos por los videojuegos nos durará unas 6 a 8 horas continuas Ahora te estarás preguntando No debe tener mi mierda de espacio para que mi me corra el pez Pues déjame decirte que contará con 32 GB y ranura expansible a 128 GB Así en su parte interna Ahora viendo la parte física podemos ver que tiene una forma muy particular ya que nos recuerda a la Nintendo DS Para ser más exactos tiene un tamaño de 155 x 89 x 24 milímetros y pesa alrededor de unos 300 gramos También su pantalla es de 5 pulgadas Por lo cual es muy grande si la tienes pequeña Las manos Esta consola portátil tiene un aspecto muy bueno Ya que la puedes conectar a un televisor por el puerto HDMI Además que le puedes conectar hasta 5 mandos inalámbricos El valor, hoy por hoy esta consola no la encontraremos disponible en el mercado Pero su precio oscila alrededor de los 300 dólares Un millón 120 mil pesos aproximadamente ¡Ja! ¿Creías que ni iba a decir el precio en pesos colombiano loco? Conclusión Al no ser una marca reconocida o mejor dicho de la cual no digas mucho Son las más ambiciosas Ya que quiere que tengas a la mano una PC en un dispositivo del tamaño de una Nintendo DS Con sus características podremos decir que le puede competir directamente a la misma 3DS PlayStation V Incluso a un portátil con emuladores de juegos de Android Su catálogo es muy amplio ya que cuenta con sistema Android Podemos acceder a varios títulos de la Play Store Compatibilidad con muchos emuladores y con una configuración adecuada Podrás jugarlos a su máxima calidad gráfica o su mejor rendimiento GP de Windows ¿Dónde puta le está el XD? ¿Debieron haber lejado el XD? Características A diferencia de su antecesor, esta mini consola portátil cuenta con Windows 10 Home de 64 bits Internamente corre con un procesador Intel Core M3 8100Y Lo cual nos podemos degustar de juegos como Metal Gear, Tomb Raider, Watch Dogs y Doom 4 entre muchos más Tiene una memoria RAM de 8 GB con una resolución en su mini pantalla de 1920 x 1200 Pantalla multitáctil con una batería de amplia duración para unas 6 horas de juego continuas Pero ya sabemos que la vamos a descargar en menos tiempo A diferencia de la GPD XD Plus podremos correr el PES 2018 tranquilamente Ya que cuenta con 256 GB internas y también tiene ranura SD para meterle hasta 1 TB de almacenamiento Ahora bien, externamente podemos ver que su modelo es como un mini notebook Pero esta vez podremos ver que tiene un mando de videojuegos y teclado Muy dinámico y parecido al teclado de los BlackBerry Ya que cuenta con botones de inicio para Xbox Para ser más exactos cuenta con las siguientes medias 225 x 222 x 44 mm Y pesa alrededor de unos 460 gramos Tiene una pantalla de 6 pulgadas Esta la tiene más grande Valor, en este momento esta maravillosa consola tiene un precio aproximado de $1130 dólares Unos $4.220.000 Para que vayas mirando que riñón no te sirve Conclusión Maquinón Puedes tener emuladores y joyas de sacas como PlayStation 2, Wii, PSP, Gamecube Aparte de poder emular juegos AAA para Windows Ya sea Fortnite, Grand Theft Auto 5, PS18 y con algunas configuraciones podrás correr perfectamente otras más Pero no todas las consolas portátiles te pueden correr un Resident Evil 7 GPD Win Max Insisto que el XD era muy bueno en serio para estas consolas En fin Características Para este pedazo de máquina tenemos un sistema operativo Windows 10 Home con 16 GB de RAM Cuenta con un procesador Intel Iris Plus 940 Lo cual podremos degustar de juegos como Halo Reach, Red Dead Redemption 2, Resident Evil 2 Remake Y el clásico, claro, claro, claro que sí FIFA 20, The Witcher, Tomb Raider, Skyrim, entre otros Tiene una resolución de pantalla de 1280 x 800, pantalla táctil y un panel táctil Donde van acompañados de los botones para jugar Una duración en batería entre las 6 y 8 horas Obvio, va a durar menos y no haciendo los trabajos del colegio o la universidad, claro Ahora, para correr estos juegos debemos tener mucho espacio Pero como diablos vamos a jugar Red Dead Redemption en una consola portátil como esta Pues sí querido o querida, vamos a tener 512 GB de almacenamiento interno En su parte exterior contamos con un teclado mucho más grande Ahora bien, sus medidas constan de 207 x 145 x 45 mm Pesando alrededor de unos 790 gramos Y cuenta con una pantalla de 8 pulgadas Ahora bien, es hora de pedirle un adelanto al Sugar Daddy Ya que este pequeño monstruo cuesta 1040 dólares Unos 3.890.000 pesos aproximadamente Conclusión Para los videojugadores existen algunas características muy importantes a la hora de jugar Incluye el valor de la consola Lo importante o que se debe exaltar con sus palancas resbalosas y su cruceta es muy pequeña O mejor dicho, hundidas La organización de su teclado está desplazada Por lo cual algunos videojugadores tendrán afectación si quieren jugar con el teclado Pero no todo es malo Ya que podemos ver que corren muchas cosas en el apartado de los emuladores Y todos corren supremamente bien Pero habrá algunos juegos de Xbox 30 y Playstation 3 que se queden cortos en esta GPD Win 3 El XD El puto XD loco Por algún lado dicen que de lo hecho se aprende o algo así Entonces GPD aprendió y aplicó muchas correcciones para esta portátil Así que la GPD Win 3 tiene un sistema operativo Windows 10 Cuenta con 16 GB de RAM Con un procesador Intel Iris Xe Con esto podremos jugar Genshin Impact sin problema alguno Darksiders 2 Resident Evil 2 Y 3 Remakes Sekiro Assassin's Creed Odyssey Entre otros Tiene una resolución de pantalla de 1280 x 720 Pantalla táctil y aquí tienen la novedad Ya que están emulando al modelo de Nintendo Switch Pues sus mandos los tendrá a cada lado Y su gran actualización es que su pantalla es retráctil Y debajo de esta encontrarás un panel táctil donde veremos un pequeño teclado retroiluminado Y pues si, corre estos juegos pues debe durar menos que una portátil Y si, su durabilidad es de 5 horas Así que mejor ten preparado el cargador Tiene un almacenamiento de 1 TB Y como sorpresa una ranura micro SD expandible Cuenta con las siguientes medidas 198 x 92 x 27 mm Con 5,5 de pantalla Y pesa alrededor de 560 gramos Por su gran mejoría en sus antecesoras también hubo una mejora en su precio Ya que cuesta 799 dólares Unos 2.900.000 pesos aproximadamente Puto peso cambiante que mañana puede costar 3 millones En serio no, puto peso Conclusión, re maquinón Definitivamente GPD aprendió de los errores de sus anteriores consolas Y supo donde atacar para darle a su público lo que quiere No más con decirles que puede correr Warzone Ya no tenemos nada más que decir Maquinón, maquinón Aya Neo Características Uno de los competidores directos a la GPD La Aya Neo Esta Killer Switch Llega con un sistema operativo Windows 10 Cuenta con 16 GB de RAM Con un procesador Ryzen 5 4500U Con lo que podemos jugar títulos super fluidos como Fortnite Red Dead Redemption 2 Cyberpunk 2077 Assassin's Creed Valhalla Byshock Infinite FIFA 21 Entre otros Tiene una resolución de 1280 x 800 con una pantalla táctil Y también muy apegado al modelo de la base de la Nintendo Switch Contiene una batería de un máximo desempeño de 6 horas Y ya sabes cuánto nos va a durar En su apartado de almacenamiento cuenta con 1 TB Pero, pero, pero no cuenta con ranuras expansibles En sus medidas encontraremos que se compone de 255 x 106 x 20 mm Con una pantalla de 7 pulgadas y pesa alrededor de unos 650 gramos Para tan gran máquina mamadísima cuesta 713 dólares Unos 2.660.000 pesos Conclusión Aunque no es considerada una PC Gamer Ya que como consola fue mucho más de la galaxia Pero no tanto como para poder competir con un teclado y mouse RGB Podemos decir que podemos llevar nuestra PC al baño Y en viajes largos en carretera y pasarnos el Resident Evil 8 Muchísimas gracias a todos y cada una de las personas que llegaron Hasta este punto del vídeo Cuéntame ¿Ya conocías alguna de estas bellezas chinas? Y si es así te gustaría que las trajésemos al canal Para realizarles un unboxing al detalle Cuéntamelo ahí, ahí abajo en la parte de los comentarios Para poder saberlo No siendo más Yo me despido por el vídeo del día de hoy Hasta luego Videojugadores Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!